Hoy les hablaré sobre una historia que encontré en un blog escrita por el usuario AtrapaSueños, quien dice Hoy les hablaré de una serie infantil de Estonia que se comenzó en 1973 y duró hasta 1976 Esta serie causó mucho terror entre los niños que la vieron Esta trata de un pequeño oso que ayuda a los otros a aprender el abecedario Mommy Jaavitz es el nombre de la serie que fue hecha supuestamente para niños Donde un pequeño cachorro de oso aprende sus primeras letras Sobre juegos infantiles se crea El Jobino, cuento de Winnie de ABC Sobre la base del espectáculo fue transmitido en la televisión Estonia durante 1973 a 1976 La serie fue dirigida por Carol Tilbert Pero algo no estaba bien, ya que muchos de los que miraron la serie de pequeños Dicen que sus canciones especialmente les causaban escalofríos Con respecto a esta supuesta serie infantil La verdad, me cuesta trabajo creer que esto se haya creado para un público infantil Es como si uno estuviera viendo una pesadilla No sé, cómo esto pudo convertirse en un programa para niños Pero en fin, juzguen ustedes mismos Analizando la serie, es evidente que un programa como este Puede tender a causarle pesadillas a los más pequeños Ya que los personajes son poco aptos para el público infantil Y a cualquier niño normal, esto podría causarle gran miedo Hasta el punto de llevarlo a tener pesadillas recurrentes con el tema Mami Chaavitz Evidentemente, no era un buen programa para transmitirlo en la televisión infantil Si te gustó el video, compártelo y activa la campana Para no perderte mi contenido Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de Señal desconocida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!